Yey, nosotras al día. Con el papá, grabando. Ok. Daironi Genio, popi Genio. A que tú no canillas como lo hace Genio. A que tú no canillas como hace Daironi. A que tú no dices a ver como dice Genio. A que tú no dices a ver como dice Bobby. Y esto se llama canillarlo, a ver. Y esto se llama canillarlo, a ver. A que tú no canillas, tú no canillas. A que tú no dices a ver, tú no dices a ver. Se va, y ya. Ya. Tú las coñas y las coñas y las coñas. Estar a un tipo estoy hablando en serio. Estar a un tipo conmigo por custódia. No canillas como canillas genio. No canilleja como canilleja irona, no disaben porque es otro nivel ya, no disaben porque no vas a verla, no disaben como el hijo de Dayzik, no disaben como el deli, la venga de Jackson. Esto se va a canillarlo, a ver, esto se va a canillarlo, a ver, a que tú no canilleja, tú no canilleja, a que tú no dices a ver, tú no dices a ver. Mírase y baila, ya ta 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 ver, oh es niña, ya se los bail 넌. No se candela, no dis a ver, a que ni lleja los pies no sabe mover, a que todas cogen eso que se llama baiter, en la disco yo no te puedo reer, Hey, Saumeco que no sabe que ni él, Saumequito que no sabe que ni él. Tuve más pegada que tiene la gay, tu perro sabe que ni él. ¿Quieres pegar cada semaya? Bobby, la moja viene en serio. Sigue frotándome la lámpara, pa' que salga irónico de Geni. Si es que la fama se me suba, son los que tocan los que hay. Yo soy la profeada en toda Cuba. Ahorita nos vamos al aire. Y esto se va a canillarlo, a ver. Y esto se va a canillarlo, a ver. A que tú no canillas, tú no canillas. A que tú no dices, a ver, tú no dices, a ver. Andamos en modo huaracha. De Loreal me plompe a veras. Jenga, feita, contra el mundo y jenga, feita con cualquiera. Y esto se va a canillarlo, a ver. Se va a canillarlo, a ver. A que tú no canillas, tú no canillas. A que tú no dices, a ver, tú no dices, a ver. A que tú no dices, a ver, tú no dices, a ver. Joder, pimpí. Este genio con diarios y coloreros. De tus niños ya no hay más que hablar. A ver cómo tú puedes canillar, si tú no eres el original. Te coyeron los fuentes, pero en la sala porque andamos con el que te va a cojer la bandera, vaya. Y un firmísimo dueño es el gober. Ustedes me la pusieron muy fácil, partida el saki, punky, en la ironí, pop y moja, el real más rico, los dukes. Fuerte. Vamos a cambiar los... Fue más.